Y también vamos a solicitar la presencia de Yemi Triol, de Jazz, la Chávez Pescastre, de Naomi, Ay, Justina, Justina, González, ellas son nuestras artistas y vamos a estar presenciales en día, que nos hacen el honor de acudir, van a presenciar la actuación de estas jóvenes interpretando los géneros más variados. Ahí en su parte está el programa de Mujeres en el Concierto y podrán ser observados géneros musicales muy, muy diversos. Al cierre del concierto, mudanzas con los intérpretes Ruth, Brenda, Naomi, Yemi Triol y Zoraida. De manera que aquí les dejo a estas jóvenes para que, si gustan preguntar algo, o si ellos ya les quieren hacer una invitación para los medios, sin duda, porque ya como todos están acostumbrados, vean, a hablar con la gente y a cantar. Gracias.